Bueno, cuarto capitulazo de Minecraft donde la dificultad es super extrema Recordemos que en los capítulos anteriores me fui al Nether para buscar una fortaleza La encontré y bueno, el camino, estuve haciendo fuera de cámara Un camino hacia el portal del Nether en el cual a causa de eso se me rompió el pico de diamante Y seguramente habéis visto unos cuantos libros y tengo una sorpresa Que cuando empezamos el capítulo, o sea, cuando empezamos el juego Mira, una abejita Yo me fui a lo random, eh, yo no sé ni dónde estaba Y bueno, la cuestión es que como se me rompió el pico de diamante en un directo Porque os recuerdo que hago directos a veces en Twitch Para más o menos seguir lo que hago cuando juego a Minecraft Sígueme en Twitter y ahí pues indico cuándo voy a hacer directos Bueno, pues cuando dije, bueno, voy a hacer una bajada hasta la 12 Y a picar diamantes Yo bajé, yo bajé, yo bajé Y... vaya, vaya lo que encontré Sí, encontré una Stronghold Y... que contenía dos bibliotecas, una ahí Y otra allí Ay, Dios mío Ya, ya, para que los mato Mira que fuertes están Y... encontré... no solo encontré... una librería Si... sino que también encontré... encontré una... una bonita... pero bueno No sé cómo decirlo Eh... perforación, reparación, poder 4... encontré muchos libros Muchos libros Y... bueno Bueno Altura... altura 11 Eh... esto básicamente... ya lo expliqué en el... en el primer vídeo Mira, lava Por eso necesitamos el cubo Está bien que... haya un hueco grande Para al menos... poder ver Donde podemos tirar Ahora voy a tirar recto Y... F3G Para ver los... uy, no He dado a F2 Para ver los chunks Vale Eh... Ya sabemos Eh... tiramos recto A veces giramos un poquito a la izquierda Y hacemos otros... eh... Bueno, dos chunks Tiramos a la... a la derecha Y así ya está Pues encontrar un par de diamantes Si encontramos hierro Encontramos hierro Eh... También lo cogemos, hombre Es súper útil Si encontramos oro Y encontramos co... eh... Cobre iba a decir Carbón Eso significa Que encontramos hierro Y si encontramos hierro Venga, 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 venga Tiene que estar, tiene que estar, tiene que estar Dime que si, que, que, que si Noooop Bueno Encontramos redstone Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Esto Esto significa Esto significa Que está cerca Lo vuelo Lo presiento Aquí está el agua Por ahí está la lava Diamantes 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 No hay diamantes, señores No hay diamantes Nos ha fallado Nos ha fallado la intuición Mucho Ay, por favor Música de tristeza Como vemos Eh... yo Ahí están las escaleras He tirado un poquito recto Y ahora me voy a dirigir A la izquierda, ¿no? Aquí es donde He hecho la tontería Del oro Oro de redstone y hierro Que estaba por aquí cerca Del diamante Pero He fallado cual Cual estúpido Peinador de calvos Pero He dicho Bueno He roto un pico He roto Y ahora Me dirijo aquí Y voy a Picar para 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 allá ¿Vale? Teniendo una separación de dos Aquí voy a hacer Una cosita Voy a dejar unos Unos hornos funcionando Para ir calentando El hierro Porque Este pico se me va Se me va Se me va a gastar Y ahora Voy a picar De este lado Si veo que Si veo que no encuentro Lo haré para acá Lo haré para acá Y Y así sucesivamente Hasta encontrar Por lo menos Quiero Necesito Tres de Tres de Diamantes Para hacerme un pico Necesito Dos más Para Para una espada Cinco What ¿Estáis escuchando? ¿Qué diantres es eso, loco? Qué miedo De verdad No, no, no No quiero saber nada No quiero saber nada Vale Pues haré esa estrategia Y vamos a ver si encontramos Ocho diamantes Otro consejo Que Que os puedo dar Es que si encontráis cualquier material Ya sea carbón Hierro O O lo que sea Intentar picarlo Porque puede ser que a lo mejor Este el diamante En el bloque de abajo O en el bloque de arriba Siempre hay que intentar O sea Picar Lo menos posible Para mantener los picos Más Más arreglados Para picar más Longitud Pero si encontráis un mineral Os aconsejo que Piquéis Que no Y además De que os da De experiencia Y Y mola mucho Se escuchan aquí Encima Los zombies Y tal Y después de De haberme cagado Con una puerta Joder Bueno Se me ha roto Se me ha roto El pico Entonces Voy a ir En vez de esa dirección Que Por lo que veis He empezado Ese pico He tirado recto También he He cogido Materiales Como redstone Oro Y hierro Y mucho carbón 1, 2 Y ahora Por acá Así Hasta Tirarse Mucho tiempo Y la recogida De diamantes Es eso Paciencia Ganas de jugar Y otra cosa Porque Porque es así Y hay que llevarse Muchos Palos de madera Y en cuanto Tengamos Un pico Con Inrompibilidad Y eficiencia Hecho de diamante Todo va a ir mejor Porque picaremos Más rápido Tonto de mi Fue el El haber gastado Ese pico Y ahora tengo que Estar buscando De verdad Me ha asustado Lo de antes Me gustaría saber Me gustaría saber Que ha sido eso Si lo sabes Podrías dejarlo En el En 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 los comentarios Porque de verdad Me ha asustado Aquí Hay una bruta Aquí Que venga aquí Vale Metamos A ese zombie Tenemos Un poco de agua Ya no Bueno, que no haya diamantes Por lo menos uno ¿No? Vale, aquí hay el otro zombie Vale Pues nada Volvemos a nuestra gruta Bueno, a nuestra Mina Voy a pasar por aquí Un creeper Seguimos a la 11 ¿No? Sí Ok Pues esto es fácil Tapamos aquí Aquí Y seguimos recto Pues nada Señores Aquí Ya más que no lo entiendo Llevamos Tres picos He encontrado Dos grutas Y Que nada Tío No encontramos Ningún diamante Hoy se ve que Al haber encontrado La stronghold Debajo de mi cama Debajo de mi cama Debajo de mi casa Aleatoriamente Es que Es que no 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 hay Voy a hacer un Para acá Una mina para acá Y A ver que tal Es que no No entiendo Un momento Vale No entiendo O sea Hoy es un día De mala suerte De verdad Moyán ¿Qué pasa? Un diamante No puede ser Que Encima Encima Me toca esto A ver cuando Quitamos la grava O por lo menos Lo ponemos En otro lugar De verdad Más hierro Más hierro Y si esto Sigue así Voy a tener que Voy a tener que Terminar El e-post audio Me sale mal Por vosotros ¿No? Pero Voy a hacer Caminar Hasta que Se rompa Este pico Si veo que No Pues Día de mala suerte Así voy a llamar El episodio Voy a quitar El f3 Vamos a ver Es que nada, nada, eh Nada Más grava Joder El peor enemigo de todo Minecraft Da igual ender dragon Wither esqueleto El Wither ese Nada, la gravilla Pero por qué mollan Por qué pones eso Es que por qué pones en la capa 11 Para fastidiarnos Es que Vale, otra gruta A ver Capil azul y bien Vamos Al menos es algo Dejado algo más, no Hay algo por allí Aquí no hay nada Y si tiro para allá Pues me encuentro con el pozo de lava O no O no No hay diamantes Seguro que hay diamantes Seguro que hay diamantes Pero Pero no Pero está debajo de la lava Claro Necesito un magma cube Para ello Pues nada Se rompió el pico Hasta aquí el episodio de hoy Tengo aquí Tengo aquí